¿Qué es la primera pregunta? ¿Qué es la primera pregunta? ¿Vale? Ese es el tema. Entonces, vamos a empezar hablando de eso. Venga, Raúl, empieza tú como pro. A ver qué comentas. Bueno, yo desde que era pro ya conocía lo que es la San Luis o TRT y bueno, siempre todos saben que me baso dentro de una lógica y fisiología y la verdad que doy por seguro de que no tiene lugar ninguno de los dos sistemas dentro del culturismo, ¿vale? O sea, siempre que queramos mantener, como se suele decir, dentro de lo malo algo bueno, ¿no? Es decir, si te vas a basar en hacer un TRT o un Brass and Chris, prácticamente olvídate toda tu vida de querer recuperarte, o sea, empalma las preparaciones y los anabólicos durante toda la vida y ya despreocúpate. Pero ahí si es verdad, te vas a asegurar pues lo que es un hipogonadismo crónico, eso está claro, eso está claro. Entonces, por lo tanto, yo creo que es una moda absurda, aunque claro, efectiva. Aquí hay una cosa clara, que como decía Dave Palumbo, por desgracia los ciclos más largos y más extendidos y sin descanso son los más efectivos para crear masa muscular, pero son los más difíciles para recuperarte, incluso para jugarte lo que es el hipogonadismo crónico para toda tu vida, ¿vale? Entonces, yo creo que es una decisión de cada uno, o sea, cada uno es libre de morir como quiera, ¿no? Es un decir, pero yo creo que no tiene cabida como un sistema lógico y saludable, vuelvo a repetir, entre comillas, ¿no? Dentro de lo malo. Es decir, ninguna de las dos cosas lo contemplo como algo normal dentro del sistema cultural. Vale, y una pregunta, ahora vais a hacer esto, una pregunta para concretar. Joder, tú que has vivido, a ver, esto muchas veces la gente no lo sabe, pero bueno, los pros por desgracia, por vosotros, por imagen, por esto, por lo otro, tenéis que estar siempre bien, más o menos, porque coinciden los campeonatos cada tres meses, no tenéis fase de descanso, de volumen, bueno, es un poco la vida pro, aunque la gente no lo sabe, pero la vida pro de nivel es muy estresante, es un poco agotadora y demasiado demandante. Yo te pregunto, y esto ya es algo a modo personal, ¿vale? Tú, durante tu cátedra profesional, que siempre la has tenido que mantener bien, ¿sabes? O sea, por unas cosas o por otras, a ver, y mantenerse bien, me refiero a mantenerse bien como profesional, porque para la gente de la calle, tres meses sin tomar nada y sin entrenar, sigue siendo mejor que el 90%, pero no nos referimos a ese bien, sino al bien de profesional. ¿Sí que te has visto obligado a hacerlo, aunque no te gustara, o todos los años ha habido algún descanso? No, no, no. Hubo una etapa a nivel profesional en la que, obviamente, tienes que ir de más seguido, sin descanso, para mantenerte ahí, ¿no? Y mira, yo siempre lo digo, vamos, mi opinión. Cuando se llega a un nivel Mister Olimpia, yo creo que ya es una retirada, prácticamente, porque llega un momento en el que estás ahí hasta que te fundes. Excepciones, excepciones como de Esther Jackson, pero bueno, la mayoría llega un momento en el que cuando llegas a ir, ya no miras la recuperación ni miras nada, prácticamente, hasta que te choques o hasta que petes. Yo, Roberto, sí lo he hecho, pero con efectos adversos, ¿vale? Con efectos adversos. Por lo tanto, yo es algo que no recomiendo. Hoy en día, que trato a tanta gente en el mundo entero, obviamente, todo el que está siguiendo un TRT y un Brand Cruise, pues, está teniendo efectos adversos. Mira, desde el último vídeo que se grabó del tema, hablando del hipogonadismo crónico, me hace gracia. Cientos de miles de suscriptores, o pescadores, como queramos llamarlo, decían que era una exageración, pero eran los que no paraban, ¿vale? Y otros cientos, al hacer la analítica, vieron que había una inhibición de la FSH y LH, a día de hoy, cara de eso ya, 8 meses o 10 meses, pues, tengo a cientos que aún no se han recuperado y ni siquiera se van a recuperar. Y ese es el gran fallo, es el gran fallo de no recuperar bien o hacer la gran barbaridad y burrada, desde mi punto de vista, que es hacer un TRT o un Brand Cruise. O sea, lo tengo muy claro. Vale. Venga, Sergio, a ver tú qué opinas. Vale, bueno, sabéis que yo, los tres normalmente cuando nos juntamos, damos, Raúl, el punto de vista más profesional, desde su carrera profesional. Tú, desde el punto de vista, con tu formación, además de tu experiencia deportiva, y yo siempre soy un poco más del pueblo, por así decirlo. Yo, bajo mi punto de vista, yo siempre hablo desde mi experiencia, lo primero a mí, directamente, TRT, si es con dosis de terapia real de TRT, a partir de una edad puede tener cabida. Pero, Blas & Cruyff, yo lo he completamente descartado. Y ahora, incluso el TRT, y voy a explicar por qué, porque al final es prolongar lo inevitable. Tú no puedes estar a perpetuidad tomando fármacos y llegar a un momento que esa perpetuidad provoque que la hostia sea más grande. Yo hablo por mi experiencia y, bueno, contigo he hablado de estas cosas a veces. Entonces, Raúl ha sido mi preparador y sabe que yo era muy aficionado, tío, a no cortar nunca, ¿vale? Era de cortar, lo que me den, lo que me den, lo que me den. Y, curiosamente, yo ya hablo desde un punto de vista más pragmático de, o sea, de mera mejora deportiva. Yo, cuando comencé a realizar descansos, tanto conmigo como con las personas que asesoro, la mejoría se disparó, porque llega un momento que tienes que parar. Yo no hablo tampoco de dejarse por completo y tal, pero yo creo que hay que descansar, hacer tu regulación, aunque todos sabemos que no regula realmente, ¿vale? Porque para regular necesitas mucho tiempo, pero es evidente que, para mí, Blas & Chris no tiene ningún tipo de cabida y menos cuando estamos hablando en un nivel que es amateur, por muy top que sea, es amateur, y el TRT, bueno, a personas a partir de 40 años con una dosis de TRT real, cuando hay problemas, bueno, podría tener cierta cabida por temas de calidad de vida, pues, bueno, pues si quieres mantener relaciones con tu pareja de alguna manera o lo que sea y tal, pero yo, desde luego, para mí, descartadísimo tanto una como otra. Pero, Sergio, pues, hay una cosa que tenemos que matizar, perdona, y es que, claro, a mí a diario me dicen, oye, Raúl, estoy haciendo un TRT de 250 miligramos por semana. Claro, es que es por eso digo que el TRT, si es desistir terapéutica de TRT, todavía, pero es que yo he visto TRT con primobolanes, con 300 de testosterona a la semana, entonces no es un TRT, es un ciclo de hace 10 años. Correcto. Un TRT con 250 miligramos cada 14 días, pues, vale, perfecto, terapéutica. Claro, pues, hablamos ya para personas de más de 40 años, pues, bueno, pero, claro, es que yo veo TRT, tío, con tres primobolanes a la semana, 300 o 400 de testosterona, y digo, no, esto es TRT, y digo, no, esto es lo que yo tomaba cuando competía con 80 kilos, tío. Sí, a ver, aquí hago un inciso pequeño antes de que Alfredo empiece a hablar, es que la gente no sabe en realidad lo que es un TRT, porque a mí me han llegado a preguntar que qué me parece un TRT, un TRT para obtener beneficios, aunque sean beneficios pequeños, pero duraderos y sostenibles en el tiempo, como me parece una gilipolle. O sea, eso, yo creo que es lo peor que puedes hacer una TRT para alguien que parte de cero, porque o tienes una mejora grande o no andes cambiando la tuya endógena por la exógena. A mí eso me parece una gilipolle, pero es porque tienen asociado en que TRT es más que lo endógeno, ¿sabes? Es algo más, que te va a dar más, que lo tienes en los niveles fisiológicos, pero lo más alto posible, para progresar un poco más. Y bueno, entonces la gente, yo creo que nos ha identificado muy bien un Blasar Cruz de un TRT o un TRT puro, muy bien, no saben dónde. ¿Vale? Vale, bueno, pues Alfredo, venga tú, ahora te voy. Bien, bueno, respecto a esto último que has dicho, es verdad que para la mayoría de la gente, un TRT que te ponga en mil nanogramos por decilitro o en el máximo natural, sí que va a ser más de lo que tienen habitualmente, porque habitualmente a lo mejor tienen 500 o 600, 700, algo ganarán, pero efectivamente creo que es absurdo sustituir tu desastroina endógena y andar metiéndote en ese fregado por unas ganancias marginales. O sea, eso sí que lo veo absurdo. Luego, hay una cosa importante, un matiz que siempre me pasa con el tema de, cuando hablo de culturistas, ¿no? Que la gente se piensa que yo soy anticulturista o anti vieja escuela o lo que sea. Y es que los tres habéis dicho que, o Roberto, bueno, no sé, más o menos, que es mala idea, que no os parece bien, que no lo habéis hecho, pero al final, los tres, durante vuestra carrera, habéis tenido periodos de uso continuado durante muchísimo tiempo, que todos habréis hecho preparaciones de más de 12 meses continuadas, probablemente, ¿no? Seguramente. Entonces, al final, vosotros decís, no lo hagáis, pero es verdad que tanto amateurs que hay aquí, que no os habéis llegado a profesionales, pero muy cerca, y Raúl, que es profesional, los tres, en algún momento, habéis hecho un abuso, dosis suprafisiológicas, sostenidas en el tiempo, durante mucho tiempo, o repetidamente, durante vuestra carrera. Entonces, al final, creo que si somos realistas, todos los culturistas terminan haciendo un TRT, un blast and cruise, o un abuso más o menos descontrolado y perpetuado en el tiempo. Y, a su vez, vosotros tres, seguramente, si llegaseis a cortar, no sé, Raúl, ahora mismo qué hace, no recuperaríais vuestra producción endógena a niveles saludables. Yo estoy seguro. Sí, ya lo sé, lo sé, porque tú estás preparado en preparación. Yo sé que Robert, ahora mismo, creo que está off, creo que está como muy en el canso. Tres meses, ya. Tres meses que se me hace algo. Y, Raúl, no sé si tú haces TRT, si haces algo. No, yo no hago nada, creo. Yo hace ya años que no hago nada de nada. Vale. Pero tengo una pregunta. Yo creo que Sergio me va a dar la razón, con Robert alguna vez lo hablé, y tú no lo sé. Y es que vuestra testosterona endógena y vuestra LH, a estas alturas, hayáis hecho blast and cruise o no, después de años y años y años de abuso más o menos constante de esteroides, no tenéis producción endógena de testosterona a niveles saludables. No, no, no. Ninguno de los tres. Por tanto, cualquiera que entre en el culturismo... No, no, no. Ojo, escucha, escucha. Yo aquí sí tengo que decir algo. A ver, yo el año pasado... No, yo no he hecho TRT toda mi vida, ¿vale? Yo todos los años he parado. Entre dos meses el año que menos paré y cuatro en lo que he solido parar. Vale. O sea, has hecho preparaciones a lo mejor de diez, doce meses incluso. Sí. Cuatro sí. O sea, cuatro no, ocho sí. Una cosa así es lo que yo he venido haciendo toda la vida. Pero en el 2018 he de decir que sí que hice el descanso, no hasta que... No he puesto por fecha, sino hasta decir, venga, me voy a recuperar del todo. Y lo último... Yo solo puedo hablar de la última que lo medí con analítica. 2018 sí que recuperé todo, ¿eh? O sea, valores normales. Eso sí, tardé veinte semanas, para el que no quiera saber lo que tardé. Yo tardé... Yo también quería apuntar esto. Y está el vídeo en mi canal, ¿vale? El que lo quiera ver. Yo, después de ocho meses... Además, yo lo hice a saco. O sea, yo no hice ni PCT ni pollas. Yo vine con depresión de un mundial. Dije, no tomo nada. Y no tomé nada durante ocho meses. Y al final, cuando volví a empezar, hace... En septiembre, agosto, que volví, yo tenía ya los niveles muy bajitos, pero los tenía en rango. Es decir... Si es cierto que no está para tirar cohetes. Es que aquí ocurre una cosa, que es con la dosis, con la exposición continuada en el tiempo de andrógenos, en dosis suprafisiológicas, ocurre la muerte de una parte de las células de Leydig, que son las células que producen testosterona. Entonces, se puede llegar a recuperar la producción autónoma de testosterona. Es decir, funciona la señalización de la pituitaria, etcétera, con la producción de LH, pero los testículos no son capaces de físicamente producir suficiente testosterona. Entonces, puede ser que un culturista retirado, después de abuso, etcétera, recupere lo que son niveles de LH más o menos normales, pero los testículos no responden con normalidad. No responden... Seguirán llegando dosis que se deberían corresponder con esos niveles de LH, entonces, de testosterona, ¿no? Entonces, muchos culturistas pueden recuperar el funcionamiento del eje, es decir, funcionan de forma autónoma, sin fármacos, sin cromifeno, sin testosterona exógena, pero su producción de testosterona nunca va a llegar a ser la que debería ser para su edad. Y, en todo caso, un culturista retirado, haya hecho Blast & Cruz o no, tendrá unos 40 años y ya, con 40 años, casi todos, por obligación, tendrían que usar TRT para estas años. Entonces, yo lo que digo siempre es que, si te metes en el culturismo, hagas el método que hagas, al usar fármacos de forma continuada durante 20 años, sean con descansos o sin descansos, vas a acabar con los testículos fritos y el eje tocado. Entonces, si no quieres eso, no entras en el culturismo porque no hay ninguna forma de evitar que eso ocurra, ni con descansos ni sin descansos. La exposición continuada durante dos décadas, sea Blast & Cruz, o sea, ciclo por ciclo, descanso, al final te deja fritos los testículos y nunca vas a tener una producción endógena correcta. ¡Suscríbete al canal!